Llorando tu partida, yo me quedaré Sufriendo que te fuiste, me resignaré Te dejaste el alma destrozada Una y otra vez, ya estamos aquí Algo pasó, elixir y amor Es muy triste recordar, así Dejaste un gran vacío en mi corazón No me dejes sola, por favor No me dejes sola, por favor Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Llorando tu partida, yo me quedaré Sufriendo que te fuiste, me resignaré Llorando tu partida, yo me quedaré Sufriendo que te fuiste, me resignaré Te dejaste el alma destrozada Llorando tu partida, yo me quedaré Llorando tu partida, yo me quedaré Gracias por ver el video. Es muy triste recordarte así, dejaste un gran vacío en mi corazón. No me dejes sola por favor, no me dejes sola con dolor. Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Llegando a tu partida yo me quedaré, sufriendo que te fuiste y te resignaré. Llegando a tu partida yo me quedaré, sufriendo que te fuiste y te resignaré. Dejaste un alma destrozada. R.B.M. Producciones, Fuertuna, Perú. Llegando a tu partida yo me quedaré, sufriendo que te fuiste y te resignaré. Llegando a tu partida yo me quedaré, sufriendo que te fuiste y te resignaré. Llegando a tu partida yo me quedaré, sufriendo que te fuiste y me quedaré. Llegando a tu partida yo me quedaré, sufriendo que te fuiste y me quedaré.